¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto. De este lado su servidor Rogelio Sánchez, el James Bond de la comunicación. En vivo invitándole para que me sintonicen a través de RSV Honduras. Ya estamos en la plataforma de Roku para que usted pueda entrar ya a hondutv.com. Ya saben, no importa, sabemos las dificultades que estamos viviendo como país, sabemos lo que pasa en el mundo entero, pero tenemos que pensar positivo y tenemos que seguir adelante hondureños, latinos en el mundo. Sigamos adelante, RSV Honduras es un canal de entretenimiento y tratamos de alegrarte la vida con un poco de música y un poco de animación. Desde Honduras, Rogelio Sánchez, ya saben, lunes a viernes, 6 de la tarde, porque nosotros seguimos informando y trabajando desde RSV Honduras.